En las últimas horas se ha conocido que un buque de guerra ruso abrió fuego con cohetes junto a un buque de guerra estadounidense. De hecho, la amenaza en nuestras fronteras occidentales va en aumento y lo hemos dicho muchas veces. Solo hace falta ver lo cerca que se ha ubicado la infraestructura militar de la Alianza Atlántica respecto a las fronteras rusas. Esto es más que serio para nosotros. En esta situación, estamos tomando medidas técnico-militares apropiadas, pero repito, no somos nosotros quienes estamos amenazando a alguien. Ucrania pide ayuda militar a la OTAN para ir a la captura del Donbass. Ahora le toca a Rusia reducir las tensiones actuales, revertiendo el reciente aumento de tropas, devolver las fuerzas a las posiciones habituales en tiempos de paz y abstenerse de nuevas intimidaciones e intentos de desestabilizar a Ucrania. Piloto italiano no pudo en el combate con un caza Sub-30 de Rusia. Ya les contamos los detalles. Rusia responderá a las provocaciones del ejército de Estados Unidos en sus fronteras según la publicación de Sohu y esto ha causado revuelo en Norteamérica. La OTAN continúa escalando la situación cerca de nuestras fronteras y rechaza estudiar nuestras propuestas para rebajar la tensión y prevenir incidentes peligrosos. Nosotros propusimos medidas concretas en estos temas y el potencial militar en Europa Oriental, incluso cerca de las fronteras rusas, está aumentando activamente. ¿Cuáles serán los puntos a tratar entre el presidente Joe Biden y el presidente Putin de Rusia en la videoconferencia no televisada del 7 de diciembre? Les contamos este análisis. Servicio de Inteligencia de Estados Unidos advierten en las últimas horas que Rusia estaría invadiendo a Ucrania en el 2022. Fuerte rechazo de Rusia a la cumbre por la democracia que está organizando Estados Unidos y sus aliados. Y Xi Jinping le dice a los países mundiales apoyar el multilateralismo. Deberían defender la política de libertad religiosa del Partido Comunista de China. Una medida que, según el presidente chino, busca unidad entre creyentes y no creyentes en los esfuerzos por construir una China socialista moderna. No enviaremos ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín. Dado el genocidio y los crímenes contra la humanidad que la República Popular China está cometiendo en Xinjiang y los otros abusos de los derechos humanos, dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Los atletas del equipo de Estados Unidos contarán con todo nuestro apoyo, pero no contribuiremos a la fanfarria de los Juegos. China toma medidas contra Estados Unidos en el caso del boicot en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Rusia cataloga como inaceptable las provocaciones de la OTAN en el Mar Negro y dice que la publicación de Bild en Alemania es un artículo ideológico de Occidente. Los misiles Zircon de Rusia pasarán a estratégicos según los expertos militares. Y en Venezuela cayó el guerrillero colombiano conocido como el Paisa en el país caribeño. Ya les contamos detalles. Uno de los más temidos al interior de las extintas disidencias de las FARC habría sido atacado con ráfagas de fusil en el estado de Apure, más exactamente en los municipios de Paez y Rómulo Gallego, cercanos a la frontera con Venezuela. Los invitamos al contexto de las noticias y que se queden hasta el final del video y nos apoyen con un like y un comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo informativo para hoy. Quédate con la mejor información del momento. Mucha atención amigos de noticias de última hora porque hace pocas horas en un intento en una operación de Estados Unidos que pretendía organizar una nueva provocación cerca de la frontera rusas, se convirtió en serios problemas para el mando de la Armada estadounidense, según lo reseña el diario Avia.pro. Los marineros del destructor de misiles Eilerburg vieron esto como una amenaza. Además del hecho de que el destructor de misiles estadounidense fue tomado inmediatamente bajo la escolda de los buques de guerra rusos, cuando el buque de guerra estadounidense apareció en la zona de visibilidad del buque de guerra estadounidense, el barco de misiles ruso Suya abrió fuego con armas de misiles. Esto causó pánico y se anunció una alerta de combate sobre el destructor estadounidense que fue registrada, entre otras cosas, por el Pentágono. La agencia de noticias Avia.pro también había dicho que los buques de guerra estaban realizando ejercicios en el Mar Negro cuando entró el destructor estadounidense. El Ministerio de la Defensa ruso confirmó los datos sobre los lanzamientos de misiles y disparos de arma de artillería, señalando que se trataba de un ejercicio, sin embargo, resultó que para Occidente este comportamiento de la flota rusa fue un total shock. Quedaron sorprendidos con las maniobras rusas. Las acciones del barco de misiles rusos tomaron por sorpresa al buque de guerra estadounidense. El repentino lanzamiento del misil ejerció mucha presión sobre los soldados estadounidenses y fue por eso que el destructor estadounidense decidió marchar tras la primera advertencia de Rusia, informa el diario ruso Vallejao. Tales acciones, que fueron inesperadas para la flota rusa, fueron un verdadero shock para los marineros estadounidenses, ya que la tripulación del destructor de misiles claramente no esperaba una posición tan dura de Rusia para contrarrestar las provocaciones norteamericanas. Mucha atención porque en las últimas horas se sabe que un piloto de caza italiano decidió huir después de que fuera confrontado con un caza ruso SU-30. El piloto del caza italiano F-35 se vio obligado a buscar ayuda psicológica después de un encuentro inesperado con el caza ruso SU-30SM en los cielos del mar Báltico. El incidente aparentemente tuvo lugar este verano cuando los cazas italianos de quinta generación fueron enviados a Estonia para garantizar la seguridad del espacio aéreo europeo sobre el Báltico. Como se desprende de la información que fue proporcionada por los medios italianos, las maniobras del caza ruso asustaron tanto al piloto, incluso que a pesar de que este último volaba un caza F-35 de quinta generación, el piloto necesitó la ayuda de psicólogos. Según el piloto italiano, el caza ruso estaba realizando maniobras extremadamente peligrosas, de hecho llamando al caza F-35 a un combate cuerpo a cuerpo, aunque está claro que esto último no se pudo discutir. Estaba en mi límite, el miedo se apoderó de mí tanto que incluso me llegó a la punta del dedo de los pies. Comprendí que el piloto ruso estaba probando mis capacidades y las capacidades de mi avión, imponiendo un combate cuerpo a cuerpo al pensar en esto. Las lágrimas comenzaron a brotar involuntariamente y me acordé de mi prometido y hermano, que me habían acompañado en un viaje de negocios hace un mes, dijo el piloto italiano. Se sabe que después de un tiempo el piloto italiano decidió dejar el servicio en la Fuerza Aérea Italiana, lo que se debe a su incompatibilidad psicológica para enfrentar este tipo de retos, que no deben ser nada fáciles en la profesión de muchos pilotos, no solamente de Italia, sino de Estados Unidos y el mundo, poderse enfrentar cuerpo a cuerpo como lo hacen los pilotos rusos. La publicación de Soho, mucha atención, publicó material de que Rusia ha encontrado una manera de responder a las constantes provocaciones del ejército estadounidense en sus fronteras. Claro, Putin ya lo ha venido advirtiendo y en cualquier momento no lo va a seguir tolerando, pero escuchen muy bien porque este artículo de Soho dice que Rusia posee una gran cantidad de submarinos y aviones mortales, por lo que Estados Unidos debe estar listo para una respuesta dura a cualquier provocación. Quienes escribieron esta publicación dice que pudieron convencerse de esto durante un evento notable. Estados Unidos no afloja el control sobre Rusia en un intento de poder golpear a su oponente con poder blando, pero Rusia toma represaria recientemente diciendo, es decir, Estados Unidos está presionando por todos lados, hasta con sanciones para que Rusia no tome avances en sus influencias en el continente asiático, tanto militarmente como comercialmente y también en el continente europeo. Y esta publicación dice que se sabe sobre las transferencias de los casas interceptores MiG-31BM a la base militar de Anadir, este asientamiento que está a solamente 600 kilómetros de Alaska, por lo que si fuera necesario, los aviones podrían llegar a las fronteras estadounidenses a solamente 20 minutos. Según la publicación, dice que esta maniobra ha causado revuelo en los Estados Unidos y se cree que Rusia hizo esto en respuesta al despliegue del escuadrón de casas estadounidenses F-22 que ya se encuentra en la región del Mar Regro. Ya se sabe que una vez completada la modernización de los MiG-31, las fronteras del norte de Rusia estarían cubiertas de manera efectiva. Según los expertos, esto es importante dado el interés de otros estados en la ruta del Mar del Norte. Y esto es algo que Estados Unidos no lo tiene en cuenta, pero que no lo va a dudar, en seguir alimentando un posible conflicto entre Ucrania y Rusia. Y mucha atención porque en las últimas horas, medios rusos dicen que Ucrania ya ha solicitado la ayuda militar de la OTAN para capturar el Donbass. La información dice que numerosos intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de apoderarse en el Donbass y la aparición de tropas rusas cerca de las fronteras ucranianas. El Ministerio de la Defensa de Ucrania hizo una solicitud oficial para la prestación de la asistencia militar a países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El Departamento de Defensa de Ucrania solicitó desplegar tropas extranjeras en su territorio. Esto indica que no solamente es un intento de ejercer presión militar sobre Putin, sino también brindar apoyo en las hostilidades en el Donbass. La información a este respecto se anunció no solamente en Ucrania, sino que también se habría confirmado con la recepción de una solicitud correspondiente en Canadá. Por ejemplo, el Ministro de la Defensa, Alexei Reznikov, pidió al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos que desplieguen sus tropas en el sur y este de Ucrania. El Ministro de la Defensa dijo en una entrevista que Canadá es Estados Unidos y el Reino Unido deberían brindar apoyo militar de manera conjunta y rápida a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia, advirtiendo que ahora es necesario tomar medidas para contener la invasión del presidente ruso Vladimir Putin porque lo hará llegar demasiado tarde después de. Alexei Reznikov dijo que encontró una brecha en la alianza militar de la OTAN sobre hasta dónde se puede llegar apoyando a Ucrania. Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido eran más propensos a desafiar el comportamiento agresivo de Putin, mientras que países como Alemania y Francia dudan porque están preocupados por mantener su relación económica con Rusia, según la edición canadiense de Global and Mail. Señalan también que el Reino Unido y Canadá ya han anunciado sus intenciones de enviar tropas y equipos militares relevantes al Donbass, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta oficial de la solicitud del jefe del Ministerio de la Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov. Estas acciones de Ucrania y Occidente crean tensión adicional en la región y esto no excluye el aplauso y esto no excluye la posibilidad de que Rusia comience a oponerse a los mandatos en Kiev. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Sarajawa, dijo que las acciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos representan una amenaza para la aviación civil sobre el Mar Negro. En su telegrama comentó sobre el incidente reciente cuando un traste atlántico civil en la ruta Tel Aviv-Moscú tuvo que cambiar de rumbo debido a un avión de reconocimiento de los Estados Unidos. El avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo un acercamiento peligroso con el costado. Las acciones de la Fuerza Aérea, según la funcionaria de los Estados Unidos, han creado una amenaza para la aviación civil. Y sí, ahora se ha evitado una catástrofe en el espacio aéreo sobre las aguas abiertas del Mar Negro. Esto no significa que Estados Unidos y la OTAN puedan seguir arriesgando la vida de las personas con impunidad, escribió Sarajawa. A su mensaje, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, agregó que los aviones de la OTAN comenzaron a acercarse a las fronteras rusas con mayor frecuencia y esto contribuye a que se produzcan incidentes peligrosos en la relación con las aeronaves civiles. Y mucha atención porque también la funcionaria María Zajarova, en las últimas horas, habló sobre un mapa de una supuesta invasión de Rusia a Ucrania que fue publicado por el diario Alemán Bill y la portavoz de la Cancillería lo califica como propaganda ideológica. La información dice la siguiente, según el diario RT, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, este domingo habló sobre lo que publicó el periódico alemán de la supuesta futura invasión de Rusia a Ucrania. Cito las palabras. Obviamente, la fuente de inspiración para este material debe ser buscada al lado del Atlántico porque ayer The Washington Post publicó algo similar en relación con la supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Los alemanes reelaboraron creativamente las imágenes de los estadounidenses, puntualizó la vocera. La propaganda ideológica destruye el sentido común por completo. Por su parte, Washington Post este sábado publicó un artículo en el que aseguró con referencia a la información de inteligencia que a principios del 2022 Rusia planea una oficina militar masiva contra Ucrania que involucra 175.000 soldados. Los comunicadores ilustraron sus argumentos en un mapa de sitios de concentración de las tropas rusas en la frontera con Ucrania y supuestas direcciones de ataque por parte de Rusia. La funcionaria rusa destacó que la OTAN se acercó a la frontera rusa si está aumentando su infraestructura militar, así como realizando ejercicios en la región. También reiteró en ese contexto que la expansión de la OTAN hacia el este es una línea roja para el Kremlin. De acuerdo con sus palabras, la continuación del involucramiento de Kiev en la órbita militar de la Alianza, así como la explotación de la infraestructura militar ucraniana por parte de la OTAN que se inició de facto y la intención de convertir a Ucrania en un trampolín de enfrentamiento contra Rusia, plantean consecuencias negativas y muy graves y serias. Es una desestabilización de la situación militar política en Europa. Mucha atención porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense Joe Biden, este 7 de diciembre, se reunirán, hablarán de la crisis de las relaciones bilaterales, afirmó este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. La reunión tendrá lugar meses después del encuentro cara a cara entre los mandatarios, que fue el 16 de junio. Sin embargo, se llevará a cabo a través de una videoconferencia no televisada. No habrá ninguna transmisión en directo, creo que vamos a mostrar las primeras imágenes en conversación de una manera exhaustiva. Sin duda, solamente serán las primeras imágenes. Toda la comunicación se desarrollará en un modo cerrado, dijo Peskov, citado por TASS. Al mismo tiempo, el vocero señaló que la parte rusa espera que el encuentro sea bastante largo y amplio. Sin duda, el tema principal, según Peskov, son las relaciones bilaterales que siguen en malas condiciones y planean debatir de cómo aplicar entendimientos logrados en Ginebra. Así mismo, está informando que los temas principales figuran, por ejemplo, las tensiones en torno a Ucrania, la expansión de la presencia de la OTAN cerca de las fronteras rusas y cuestiones, por ejemplo, la reunión podría incluir la situación de Afganistán, Irán y Libia. Según Peskov, está previsto que los mandatarios aborden también la iniciativa del presidente ruso sobre las garantías de seguridad y, en este contexto, las garantías también solamente pueden ser bilaterales. Precisa, el presidente Putin es el político que insiste en la naturaleza equitativa y de respeto mutuo de las relaciones bilaterales, subrayó el vocero presidencial. Previamente, la Casa Blanca, por parte de Jen Psaki, habló de que Biden planea expresar preocupaciones del país norteamericano en relación con sus puestas actividades militares de Rusia en la frontera con Ucrania y, en este contexto, analistas internacionales dicen que lo que pretende Estados Unidos sería limpiar su propia imagen tras lo que pasó en Afganistán y ahora echarle tiza a Rusia, diciendo que es el malo de la película. Otros expertos también hablan a través de Defend News. Por ejemplo, Adam Smith, que es el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dice que si el objetivo de Estados Unidos es presionar a Rusia, no lo va a lograr, pero sí planeará reflexionar sus músculos durante la reunión. No van a disuadir a Vladimir Putin intentando flexionar músculos y convencerlos de que vamos a confrontarlos militarmente y derrotarlos en la Europa del Este, comentó, en cambio, lo que debe hacer Washington, según el funcionario. Según Smith, es demostrar que Moscú, que posee una serie de aliados listos para hacerles pagar económicamente y enérgicamente. Mucha atención porque en las últimas horas, servicios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron que Rusia está planeando invadir a Ucrania en 2022. Washington quiere tener indicios de que el gobierno de Putin está preparando el despliegue militar en la frontera ucraniana, ampliando la presencia con el ejército hasta de 175.000 soldados. El Pentágono puso incluso fechas de invasión y señala a principios del año 2022, en la primera primavera de este año ruso. Las maniobras militares que fueron muy polémicas, muchos líderes internacionales entendieron esto como un aviso de Moscú a que, según los informes a los que ha tenido acceso el Washington Post, Rusia está movilizando tropas a la frontera con Ucrania. Dichos documentos aportan imágenes por satélite en los que se aprecia material militar efectivo desplegados en las zonas revelaciones que llegan después de que el Kremlin hubiera anunciado la conversación entre Putin y Biden de forma telemática. Entre tanto, el presidente de la Casa Blanca ha mostrado su preocupación y ha asegurado que está tomando medidas para defender a Ucrania en caso de que Putin decida lanzar un ataque militar a Ucrania, que aspira a formar parte de la OTAN, lo que heredaría cobertura militar en caso de una invasión rusa. Recordemos que en 2014 Rusia anexó a la península de Crimea, que pertenecía políticamente a Ucrania. Desde entonces, las naciones mantienen un conflicto con episodios puntuales de agresiones por ambas partes. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Rusia mucha atención porque ha criticado la cumbre organizada por Estados Unidos que se llama Cumbre por la Democracia. Ha emitido unas palabras en las que critica que Estados Unidos afirma ser líder mundial en el avance de la causa de la democracia, los derechos humanos, pero que su historial y su reputación están lejos de ser ideales, sino que también ha dicho su posición al evento, que revela una verdadera intención de que Washington estaría utilizando la democracia como herramienta para impulsar su agenda en estos territorios. Está haciendo uso de sus propios estándares, tratando de poner la mitad de los países y regiones del mundo en el campo de la democracia de Estados Unidos y catalogando al resto de países como no democráticos. Esto va en contravía del espíritu de la democracia. Revela la verdadera intención de Estados Unidos de instrumentalizar y utilizar la democracia como arma para avanzar geoestratégicamente bajo el distrat de la democracia y suprimir la disidencia, enfatizó el gobierno ruso. Y por otro lado, el gobierno de Xi Jinping ha dicho en la ceremonia inaugural del Foro Internacional Imperial Springs, que se realizó en Guangzhou, el presidente chino Xi Jinping enfatizó en la necesidad de apostar por el multilateralismo a la hora de hacer frente a los retos y a las cuestiones globales. El presidente dijo estar seguro de que la comunidad global necesita unirse a gestionar los asuntos globales a través de las consultas y proteger el sistema internacional con Naciones Unidas en su núcleo. El mandatario chino afirmó además que el mundo debería seguir mejorando el sistema de gobernanza global y que los países en vía de desarrollo deberían aumentar su papel en los asuntos internacionales. El presidente decía, Invito a los países a tomar parte en la iniciativa del desarrollo global, priorizar el desarrollo e impulsar la cooperación sobre cuestiones sobre la erradicación de la pobreza y la respuesta a la pandemia. El foro de este año se centra en la cooperación global antipandémica, exhibidores de países y organizaciones internacionales, diplomáticos extranjeros y representantes de negocios, y también acudieron académicos al evento organizado por el presidente de China. De otro lado, China está advirtiendo que tomará medidas resueltas si Washington continúa con el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos en Pekín en el 2022. Este lunes, la CNN reportó que la administración Biden planea anunciar que los funcionarios de Estados Unidos que no asistirán a las Olimpiadas de invierno en el marco de un boicot diplomático. Medidas resueltas si Estados Unidos decide promover un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2022, advirtió este lunes el portavoz de la Cancillería China, Shao Lijian, citado por medios locales. Dijo las palabras, Quiero enfatizar que los Juegos Olímpicos de invierno no son un escenario para espectáculos políticos y manipulación política, dijo el vocero. Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China definitivamente tomará medidas resueltas, agregó Shao, señalando que el certamen representa un evento de gran importancia tanto para atletas olímpicos como para los entusiantes del deporte en todo el mundo. Las declaraciones del portavoz chino llegan horas después de que la CNN hubiera sacado un reporte citando a fuentes de la administración en donde planeaban anunciar esta semana que los funcionarios del país norteamericano no asistirían a las Olimpiadas en el marco del boicot, de acuerdo a medios estadounidenses. La medida de Washington buscaría enviar un mensaje a Pekín en relación a las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno chino, así como las tensiones en Taiwán y cuestiones comerciales. No obstante, atletas estadounidenses sí irán al evento que va a realizarse en febrero del próximo año 2022. Se ha revelado también que países como Reino Unido y Australia estarían considerando también la forma de enviar funcionarios o no al evento por su parte China. Mostró un fuerte rechazo a este tipo de pasos, denunciando que buscan politizar el deporte y contradicen el espíritu olímpico. Los misiles Circon se transformarán de tácticos a estratégicos según diarios rusos. Los misiles hipersónicos Circon más nuevos de Rusia pronto volverían a ser estratégicos y esto, pues consideran los expertos, se logra reemplazando una ojiva convencional por una nuclear que a su vez multiplicará el efecto destructivo, haciendo posible destruir no solamente bases militares enemigas, sino también grupos de ataque de portaaviones, así como ciudades enteras. Expertos militares dicen que si es necesario los misiles hipersónicos Circon podrían equiparse con ojivas termonucleares con una capacidad de hasta un max. Esto amplía enormemente capacidades de esta arma rusa. Además, el portador de estas armas sería un portador potencial de armas nucleares y daría una señal clara a los Estados Unidos de que cualquier agresión contra Rusia sería reprimida de inmediato de la manera más dura, según lo reseña el diario Avia.pro a través de sus expertos. Se tiene previsto que el país de Rusia adopte el Circon en los próximos meses para 2025 y este misil se convertirá en el armamento estándar de los submarinos rusos, lo que mejoraría significativamente las capacidades de combate de la flota rusa, la aparición de ojivas nucleares en los misiles Circon y que pueden ser posibles para el 2024. En las últimas horas, muchísima atención porque un excomandante de la columna móvil, Teófilo Forero de la FARC, y señalado como uno de los jefes de la segunda marquetalia, habría caído este domingo en Venezuela y se trata de Hernandario Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa. Fuentes de inteligencia le han confirmado a medios colombianos sobre el deceso del líder de las columnas más temidas de la extinta guerrilla. Al parecer habría caído en el estado de Apurecerca con Colombia. Por el momento, las autoridades colombianas o venezolanas han confirmado la caída del cabecilla o disidente. Eso sí, el presidente Iván Duque en declaraciones recogidas por Blue Radio se refirió al tema diciendo que la información que hay es que ese hombre salió de circulación, indicó el mandatario y añadió que esta información le sirve a Colombia, aunque por ahora no hay nada oficial. Recordemos que El Paisa desertó de los acuerdos de paz desde que se alejó del proceso de paz en 2018, se desconocía del paradero de El Paisa. De hecho, en 2019, cuando no se conocía su ubicación, el mismo presidente ordenó su captura luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz le quitara el beneficio de la libertad condicional y emitiera una orden de arresto por su no comparecencia ante la justicia transicional. Ese después, en agosto del 2019, el guerrillero reapareció en un video junto a Luciano Martín, alias Iván Márquez y Saucis Pausis Hernández Santrich, anunciando la creación de la segunda marca Italia, disidencia que fue incluida en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Sobre El Paisa recaen por lo menos 35 órdenes de captura, además de circulares de la Interpol, que fueron reactivadas este año, y tiene cerca de 26 condenas por delitos relacionados con terrorismo, homicidios, extorsión y reclutamiento de menores, concierto para elinquir, rebelión, tráfico de armas, falseado en documento público, entre otros. El gobierno asegura que tanto El Paisa como Iván Márquez dirigían a la organización ilegal desde Venezuela. Allí coordinaban acciones relacionadas con el negocio de narcotráfico y terrorismo. De hecho, en octubre, el director de la Policía, el general Luis Vargas, aseguró que la institución tenía totalmente probado que Iván Márquez y El Paisa se habrían reunido en Venezuela con cárteles mexicanos. Sobre estas reuniones, el general Vargas afirmó que lo tenía totalmente probado, tanto por testigos, por elementos técnicos recolectados, por procesos judiciales con dispositivos técnicos incautados en las operaciones. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a toda la gente en Sudamérica, en Estados Unidos y en todo el mundo que nos ven a través de nuestro canal y su apoyo es importantísimo. Con la manito arriba para la cobertura del video, porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a seguir empeñando más nuestro trabajo para llevarles a ustedes la mejor información a través de esta plataforma. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido.